Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos ya a la sección del pronóstico del tiempo. Solo aquí por Noticieros Canal 26, la imagen del puerto. Mi nombre es Jade Yáñez y como todas las noches es un placer poder saludarlos y llevarles toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté totalmente informado. Y en cuanto a la temperatura aquí que se está reportando para nuestra zona sobre Tamaulipas, Tampico Madero y Altamira, 19 grados centígrados, con una mínima para esta noche de los 17 grados, que bueno, esa temperatura irá descendiendo. Conforme van pasando las horas para el día de mañana, al despertar tendremos una temperatura de los 14 grados. Y bueno, en cuanto a la temperatura, a la presión atmosférica que se está presentando actualmente aquí en la zona sobre Tamaulipas es de 1022 milívares. Recordando, usted sabe que la presión normal para nuestra puerto de Tampico es de 1012 y 1013 milívares. Pero bueno, vamos a observar qué está pasando en territorio nacional, qué va a pasar con el sistema frontal número 40. Ya podemos observar el recorrido que tuvo noroeste hacia oriente, posteriormente irá recorriendo hacia el sur y este mexicano para el día de mañana. Y bueno, estará dejando, como usted ya sabe, este canal de baja presiones. Canal de baja presiones, pues son probabilidades de lluvias, así como este evento del norte que estaríamos presentando también aquí para la zona sur de Tamaulipas, con rachas que pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora para nuestro puerto de Tampico en las próximas horas. Y también para todo el litoral Golfo de México, Campeche, Yucatán, estará alcanzando rachas hasta 60 kilómetros por hora también para el día de mañana, ya que para el día de mañana este sistema frontal estará recorriendo el sureste mexicano y extendiéndose hacia la península de Yucatán. También no se descarta la probabilidad de precipitaciones para toda la parte del sureste mexicano. También evento del norte para el Istmo y Golfo de Tehuatepec, que es más o menos por aquí, que estará presentando para el día de mañana todas esas condiciones. Y la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal, bueno, es la que seguirá originando el ambiente frío por las mañanas y por las noches para toda la parte norte de nuestro país, la frontera norte, así también como temperaturas mínimas para Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Para las zonas serranas seguimos con probabilidad de nieve en las zonas serranas y no se descarta la probabilidad que lleguen hasta los menos 5 grados centígrados para toda la parte noroeste. ¿Y qué creen? Para la próxima semana, al principio de semana lunes, estaremos presentando ya un nuevo sistema frontal que será el número 41 de la temporada y que estará originando también este evento de norte para la parte de Baja California y Sonora con evento de norte que puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Pero toda esta información la estaremos reportando en los siguientes días, pero nada más para que usted esté totalmente informado. Y en cuanto a la temperatura que estaremos registrando aquí para nuestro estado, ya se encuentra la frontera norte con temperaturas bajas. Nuevo Laredo 9 grados centígrados, Reynosa también 9 grados centígrados, Matamoros 11 grados, Ciudad Victoria, la capital 16 grados centígrados, Totula Marina 17 y para nuestra zona sur de Tamaulipas 19 grados centígrados. En cuanto a las condiciones que se estarán presentando aquí para nuestro puerto de Tampico, seguimos con temperatura de 19 grados centígrados en punto de rocío de 19 grados. Con la humedad se mantiene relativa con 82% y la presión atmosférica, como ya le comento, 1022 milibarres. Recordando que cada que llega un sistema frontal, bueno, estas presiones suelen elevarse. Y aquí para nuestra zona sur de Tamaulipas y a nivel del mar, pues le recuerdo que la normal es de 1012 y 1013. El viento se mantiene con evento de norte de 17 kilómetros por hora y la visibilidad en 16 kilómetros. Es la primera parte del pronóstico del tiempo. Yo regreso con más en el siguiente bloque. No se vayan a estos noticieros canal 26. Y estamos de vuelta ya con más del pronóstico del tiempo. Y bueno, estamos registrando una temperatura actual aquí en nuestro puerto de Tampico de 19 grados centígrados. Y el viento ya se está incrementando con una velocidad de 47 kilómetros por hora. Así que usted va a salir ahorita a conducir. Tenga mucho cuidado ya que el viento se encuentra algo fuerte. Y en cuanto a la presión atmosférica, también se encuentra elevándose en 1026 milibarres. Recordando que cada que llega un sistema frontal, bueno, esas presiones suelen elevarse. Y lo normal aquí para nuestra zona sur de Tamaulipas, pues es de 1012 y 1013. Pero vamos a ver las condiciones que estaremos presentando para el día de mañana. Ya para el día de mañana estaremos presentando unas condiciones muy, muy diferentes. Una temperatura mínima de los 14 grados y una máxima de los 17 grados centígrados. Y se espera que para el día de mañana en las primeras horas se prevea la probabilidad de precipitaciones en un 40 a un 50 por ciento de probabilidad para las primeras horas del día de mañana. Y para el día sábado, bueno, ya nos estaremos reponiendo un poco de este fricito del día de mañana con una mínima de 17 grados y una máxima de los 21 grados con cielo, bueno, mayormente nublado. Y para el día domingo, bueno, ya esas condiciones irán cambiando un poco ya que tenemos una máxima de hasta los 25 grados centígrados y una mínima de los 20 grados con cielo parcialmente nublado. Y bueno, el día lunes yo les estaba comentando que ya se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal que será el número 41 de la temporada que estará llegando a nuestra zona sur de Tamaulipas por el día martes. Ya que el día lunes estará ingresando, bueno, por la parte noroeste de nuestra República Mexicana, Baja California y Sonora con rachas que está ocasionando un evento de norte con rachas de viento de 60 kilómetros por hora. Por lo pronto, para el día lunes aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas tenemos una máxima de 27 grados centígrados con una mínima de los 19 grados con cielo parcialmente nublado. Continuaremos con este evento de norte para el día de mañana y para todo lo que reste al fin de semana, bueno, seguiremos con este ambiente frío por las mañanas y por las noches. Continuamos con el mensaje a los amigos del Grupo Educativo Madero y yo ya regreso. Y regresamos con la información solar para el día de mañana. Amanecemos en punto de las 6 de la mañana con 59 minutos y despedimos la luz del día a las 6 de la tarde con 31 minutos. Por mi parte ha sido todo en cuanto a la sección del pronóstico del tiempo, agradeciendo como cada noche a mis amigos del Grupo Educativo Madero por presentarnos la sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Jada Yáñez, síganme en todas mis redes sociales como Jada Yáñez Rodríguez en Facebook y Jada Yáñez en Instagram. Yo los veo el día de mañana con mucha más información del pronóstico del tiempo. Nos vemos el día de mañana en Alicambia y es Noticieros Canal 26.